Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras de otras pasiones El día de hoy vamos a marcar el nombre Andrés Entonces vamos a utilizar estos Pentel Touch que me llegaron ayer Solamente estos dos tonos Entonces lo primero que nosotros hacemos para hacer las letras con florituras Es marcarla como si estuviéramos escribiendo normalmente Entonces hacemos el trazo fino hacia arriba Después bajamos en trazo grueso Y ahí comenzamos a mirar donde vamos a colocar las florituras Bueno si ustedes se dan cuenta yo ya hice el bosquejo en lápiz Porque pues obviamente siempre debemos trabajar primero en lápiz y ahí si pasarlo a tinta Que nosotros trabajemos en tinta de una vez es nivel super experto Entonces hacemos la floritura dependiendo de donde la queremos Hacemos las curvaturas Las florituras siempre son adornos que le vamos a colocar a las letras Entonces hagámoslo por partes Siempre miremos donde queremos que comience Donde queremos que termine Hay florituras que son super sencillas Hay otras que son más complejas Más compuestas Entonces es tratar de mirar como realmente nos gusta Nosotros podemos ensayar muchas, muchas, muchas formas de adornar nuestras letras Y después de que hagamos el bosquejo, el lápiz Lo pasamos a tinta y miramos cual realmente va a ser nuestro diseño final Podemos colocarle adornitos O sea, todo lo que nosotros queramos colocarle para que la letra sea más vistosa, más llamativa Es completamente válido Lo ideal es colocar solamente en dos letras la floritura Aunque hay personas que lo colocan en todas las letras Como lo vamos a hacer en este momento Bueno, para la N entonces nuevamente Nuestro trazo grueso hacia arriba Recuerden que tenemos que mirar el tamaño de la letra Es decir, la A es una mayúscula La N ya va a ser minúscula Entonces debe ser a la mitad de nuestra letra Y debemos ver que la floritura no se nos combine Con la floritura de arriba Porque pues se nos va a ver mal Bueno, siento hoy el pulso como siempre Lo siento que la taquicardia a veces me molesta mucho Entonces por eso el pulso termina como camino de las hormigas Entonces, bueno, ustedes entenderán Pero lo importante de estos videos No es mi estado de salud Lo importante de estos videos Es que ustedes aprendan cómo hacerlo Y vean que realmente es súper sencillo Entonces no se detengan a ver La precisión de mis trazos Si no, deténganse a ver Cada uno de ellos Para que ustedes repliquen en sus casas Pues un nombre Y les quede súper bonito Y quizá les quede muchísimo mejor A lo que yo le estoy haciendo Que es precisamente la idea de estos videos Para la D Para la D, por ejemplo Podemos hacer estas gotitas La R, como ya tenemos bastantes florituras En la parte superior Entonces vamos a combinarlas Es decir Vamos a unir las letras Y solamente le vamos a colocar la floritura En la parte inferior Y una muy sencilla Es decir Solamente alargamos Y hacemos una curvita Y listo Recuerden que nosotros En el Brush Lettering Podemos o unir las letras O dejarlas desunidas No hay ningún problema Porque la regla no dice Qué debes hacer O qué no debes hacer en esto Lo importante es que tú dibujes No escribas Que los trazos sean Paso por paso Y que no sea de corrido Porque si no Estarías haciendo caligrafía moderna Y pues no es lo que queremos Para terminar la S Entonces la vamos a hacer más grande Es decir Del tamaño de la A Para resaltarla Entonces nosotros Comenzamos haciendo nuestra S Normalita Y listo Así quedaría Ahora comenzamos a mirar Qué trazo le vamos a colocar Para que nos dé una floritura Y pues termine en armonía Con toda la composición Que estamos haciendo Nuevamente les recuerdo Todas estas florituras No es que sean súper fáciles de hacer Y tampoco es que sean súper difíciles Lo importante en ellas Es practicar Hay muchos ejercicios Y muchas plantillas gratis En internet En Pinterest Búsquenlas Búsquenlas Y trabajenlas Y haganlas planas Si nosotros no hacemos planas Y no practicamos constantemente Pues esto no nos va a salir nunca Bueno Para adornarla Voy a colocar este My Liner También punta pincel Voy a hacerle acá un arquito Para que me comience a resaltar Ya con otros colores diferentes Es decir Las letras ya las dejé Con estos dos tonos Y todo lo que es decorado Lo voy a cambiar A tonos color rosa Y color lila Ahora cogemos estos tombo Que me llegaron también ayer Son de puntitos Entonces por un lado Es punta fina Estilo micro punta Y por el otro Hace este estilo de puntitos Entonces nos ayuda bastante Cuando queremos hacer flores parejitas Como que los pétalos queden todos igualitos Nos ayuda para eso Entonces vamos a hacer Una que otra florecita Para que nos quede con más detalle Igual O sea Esto que estoy haciendo Es sencillamente un ejemplo De cómo escribir el nombre No de cómo decorarlo Entonces Es como un puntito adicional Que le coloco Pero no quiere decir Que el decorado Vaya a ser lo mejor No El decorado es algo Que nosotros vamos viendo A medida que vamos trabajando En el nombre O en el trabajo que tengamos Ese decorado Lo más probable Es que nosotros No lo hagamos recargado Para que nuestro trabajo Se vea mucho más limpio Y mucho más lindo Entonces depende también De cada cual O sea Por ejemplo Timoteo La letra Timoteo Se trata de lo exagerado De mucho decorado Mucho color Y el estilo De brush letter De hand lettering Mejor dicho Hay momentos también Que se trabaja Mucho adornado Y se satura mucho El trabajo Pero van gustos O sea La ventaja de esto Es que Tú puedes decidir Qué le pones O qué no le pones Por último Vamos a hacerle Unas hojitas A estas florecitas Entonces cogemos Un puntapincel Y presionamos Muy levemente Para que la hojita Nos quede pequeña Siempre démosle La vuelta al papel Para trabajarlo Más fácil Si nosotros Nos ponemos A darle la vuelta A la mano La verdad A veces Se complica Un poco Lo que queremos hacer Entonces es más fácil Darle la vuelta Al papel Espero que Esto les haya gustado Andrés Te mandó un saludo Muy especial Me encanta Que veas mis videos Y que te gusten Y pues nada A practicar Espero alguna vez Ver tu nombre En mis redes Diciendo Ay mira Cómo me quedo lindo Me quedo más lindo Que tú Y pues nada A todos los Andreses Un saludo Y a todas las personas Que me ven Muchas gracias Espero que este video Les haya gustado Y recuerden Practiquen